Juan Carlos Ozuna Rosado, mejor conocido como Ozuna, ha estado unos días en México, ya que pretende promover su próxima gira, la cual dará inicio a finales de mayo, y en estos días se dio la tarea de visitar uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, Tepito. A pesar de que no es la primera vez que una celebridad pasea por el barrio Bravo, como también se le conoce a esta zona de la capital, el intérprete de Se Preparó tenía una cita especial con sus seguidores, quienes le dedicaron un mural en su honor. A través de la red social X circularon algunos videos, en donde se puede observar como el puertorriqueño se encontraba en la parte superior de una camioneta, desde la cual iba saludando a varios de sus fanáticos. Sin duda alguna se le podía notar emocionado y muy sonriente, con las miles de muestras de afecto hacia su persona. Y es que no fue todo, el famoso cantante también se dio el tiempo de improvisar, y les regaló a todos una pequeña presentación cantando se preparó. Los amo mucho Tepito, se lo escuchaba decir en uno de los videos. De acuerdo con algunos medios nacionales, el artista quedó impresionado por el talento del muralista, que lo inmortalizó en una de las paredes del barrio. Y no dejó pasar el momento, ya que él mismo lo firmó, utilizando una lata de pintura en aerosol negro, momento que su equipo capturó para posteriormente compartir en sus redes sociales. De igual manera, le entregó su crédito al artista, con quien también se tomó una fotografía. Tepito bendito, que viva México, escribió el cantautor, junto a la serie de fotografías. Pero claro, no podía estar solo, ya que estuvo acompañado por un cálido recibimiento de parte de los reguetoneros mexicanos más destacados del momento, el bogueto y uciélito. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.